Y el corazón no tiene cara, y de poder no acabo y no nunca va Y el marido es mejor, pide en el alma, y con el de Dios la reina Pide en el sol, prende una pena, prensa de adiós Y la verdad es que te debo ser y todo, soprende una pena Pide en el sol, prende una pena, prensa de adiós Eres tú, no juega, no eres tú, no juro, a mí Chocamos con suerte, te costó ser y no me quiera ver así Oh, no, 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 no